Yo vivo en una cueva y no es ninguna prueba, aquí vivo muy bien No temo a la oscuridad, pues voy con seguridad, sé muy bien dónde ir Sin miedo tú ven aquí, aquí, no hay que temer aquí, aquí, sé que dudarás también así No tienes por qué aquí, aquí Yo sé que no puedo ver, confía en mi saber, conozco bien dónde estoy Al cerrar los ojos ves muchas cosas de interés que no ves tú con la luz Sin miedo tú ven aquí, aquí, no hay que temer aquí, aquí, sé que dudarás también así No tienes por qué aquí, aquí, sin miedo tú ven aquí, aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!